300.000 pinos en 300 hectáreas de bosques degradados trasplantarán la Asociación de Pobladores de Udima del distrito de Catache en la provincia de Santa Cruz, región de Cajamarca. Esto gracias al apoyo de la empresa agroindustrial Cayalti. Nuestro objetivo como asociación es justamente hacer un trabajo con enfoque integral de cuenca. La idea es justamente mirar las zonas altas donde se genera el agua. Les decía que tenemos un área natural protegida que estamos ya conservando con base legal, en este caso el CERNAM es la autoridad administrativa, pero el estado solo no es suficiente, así que hay que sumarnos para que esto sea sostenible en el tiempo. El objetivo es reforestar 17.000 hectáreas, esto va a permitir recuperar suelos degradados de la parte alta de la cuenca hazaña, pues actualmente no se pueden cultivar en esta zona, no existen pastos para la ganadería, por la deforestación que se registró en los últimos años. Estamos interviniendo a Udima porque allí tenemos la población más concientizada, ellos saben de la importancia de lo que significa sembrar un árbol, a partir de allí creemos que es el espacio que reúne las condiciones para poder empezar con este proyecto semilla, reforestando estos espacios deforestados. Y dadas las circunstancias pues están en la zona de amortiguamiento del área natural protegida que estamos protegiendo. Posteriormente se firmará un convenio con Agro Rural, Junta de Usuarios de Saña y de Cayalti, para trabajar la parte baja de la cuenca. Esto será el primer proyecto donde Agro Rural Lambayeque intervendrá en la región Cajamarca. Lambayeque al ser una región muy pequeña, la frontera con Cajamarca está muy abajo, muy abajo, y eso impedía que programas como Agro Rural de Lambayeque pudiera intervenir en Cajamarca, que es muy cerca. Finalmente pidieron a las autoridades a sumarse a esta iniciativa en beneficio del medio ambiente y de la población.